En el kilómetro 22 en la carretera que conduce de la ruta al Atlántico hacia Palencia, fue localizada una mujer sin vida que tenía varias perforaciones provocadas con arma de fuego en la cabeza. Bomberos municipales departamentales fueron alertados por personas que pasaban en el lugar. Tras el rastreo, la mujer fue localizada a 50 metros de la carretera principal en una calle de terracería. Al llegar al lugar se encontró de que se trataba de una persona de sexo femenino, aparentemente menor de edad, entre posiblemente 16 y 17 años, no porta ningún documento de identificación. Entonces esta persona fue ultimada por varios impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo y lamentablemente ya se encontraba sin signos vitales y acudimos a llamar a las autoridades correspondientes. Según la investigación preliminar, la mujer fue llevada en un vehículo hasta ese lugar y ahí fue asesinada. La víctima no pudo ser identificada por lo que fue trasladada a la morgue del Inasif.